Hola, soy Carlos Torrero. Estamos aquí dentro del marco de conferencias del área de Recursos Humanos Executive que tenemos la sexta edición en el mes de mayo. El 23 de mayo, exactamente a las 7 de la tarde, vamos a tener con nosotros a David Parcerizas. Muchas gracias por venir, de verdad. David es presidente del patronato de la Fundación EADA desde el año 2007, pero desde el año 74 quedas director general dentro de esta Fundación EADA. La verdad es que el día 23 nos va a aportar una conferencia realmente muy interesante sobre valores y responsabilidad dentro de la empresa. Bueno David, vamos un poco al tema porque la verdad es que me interesaba tocar algo diferente dentro del área de Recursos Humanos. Me hablabas tú cuando estuvimos viendo qué podíamos tocar dentro de este tema, de esta crisis que tenemos en teoría financiera, pero tú la relacionabas más con una crisis social. ¿Podrías desarrollarme un poco más el tema? Bien, sí, yo creo que lo que comenzó para la mayoría de nosotros como una crisis puramente financiera y quizás por extensión a algunas cuestiones del sistema bancario, en realidad después de tantos años de crisis, porque nos hemos instalado, al menos en este país, en la crisis, nos damos cuenta de que esto no es puramente una crisis financiera, sino que lo que tenemos es una crisis estructural, por lo tanto es una crisis social, es una crisis de modelo de sociedad, de modelo de valores, de qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos de una determinada forma. Quizás el detonante fue el sistema financiero, pero hoy en día el sistema financiero, que continúa teniendo muchísimos problemas, es solamente una parte de lo que es una crisis realmente profunda. Y también me menciona el hecho de la ética dentro de los valores. Hay gente, la ética es algo que yo mismo de cuando era más pequeño se trabaja en clase, pero el concepto de ética mental al concepto de ética o de valor y responsabilidad llevado a la práctica, ¿cree que hay mucha diferencia? ¿Cree que éticamente todos podemos entender la palabra pero no llevarla a la práctica? Pues yo creo que los males vienen por aquí, que una cosa es el discurso, en el cual genéricamente la mayoría de las personas yo creo que están de acuerdo, pero otra cosa son las actuaciones individuales. Cuando este discurso que compartimos creo mucha gente, lo llevamos a la actuación individual diaria de cada uno de nosotros, hay mucha distancia. El comportamiento, los minicomportamientos en el día a día, en la actuación individual de las personas, esto es lo que da como consecuencia su agregado, su suma, da como consecuencia el comportamiento de toda una sociedad. Si la suma de todos estos comportamientos no es suficientemente coherente y además la masa, el volumen consolidado de todas estas actuaciones individuales no va en una determinada dirección, la sociedad es una sociedad que acaba convirtiéndose, y esta es un poco mi lectura en este momento, de una sociedad de andeo caliente, ríase la gente. Y entonces nos está llevando un poco a todo esto, porque la verdad es que ahora mismo, porque a lo mejor la irresponsabilidad de algunos que tengan más dotes de liderazgo o que están ahí sin a lo mejor tener un liderazgo innato o un liderazgo social de vocación, de aportar valor añadido a la sociedad y a las personas que la integran, ¿crees que nos están llevando un poco a perpetuar un poco esta crisis financiera social? Sí, porque aquellas personas que tú comentas que deberían tener una cierta capacidad de liderazgo, en realidad yo creo que lo que tienen es un grado de poder que intentan compartir con otros y que este poder es básicamente un poder económico. Por lo tanto, lo que en los libros y entendemos que debería ser el liderazgo de la capacidad de convencer a la gente para seguir unas determinadas ideas, unos determinados modos de hacer, en realidad es un poder compartido de que yo estoy a tu lado porque entre los dos conseguiremos amasar más dinero que yo solo. ¿Crees que a día de hoy aún se está dando demasiada importancia al tener dinero y no al compartirlo? No, me refiero a dar dinero a todo el mundo, ¿no? Pero obviamente, ¿de qué me sirve a lo mejor una sociedad donde yo me esté lucrando mucho a cambio de estar pisando a 200 o a 1.000 personas, ¿no? Sí, yo creo que el tema no es tener mucho dinero. Una sociedad puede tener millonarios y yo conceptualmente no tengo nada en contra de que haya una sociedad en donde existan millonarios, ¿no? Es evidente que estos millonarios nunca pueden ser muchos, porque siempre es una parte en la distribución de la renta. El tema clave es cómo se consigue o cómo se llega a estar en el 1% o en el 5% de las personas con más ingresos o con más patrimonios dentro de una sociedad. Si esto se hace de forma honesta, y aquí deberíamos discutir lo que es la honestidad, esto es absolutamente legal, es absolutamente legítimo, y puede llegar incluso a ser un buen ejemplo como escalar a nivel económico dentro de una determinada sociedad. Otra cosa es si esto se hace o se consigue a través de unos comportamientos y de unas acciones que, cuando menos, pueden llegar a ser dudosos. Evidentemente, en algunas sociedades es evidente, y lo sabemos porque sale cada día, además, en los medios, que el porcentaje de la sociedad que tiene mayor riqueza ha acumulado esta riqueza vía una distribución muy inecualitaria. Y, además, se está aumentando, parece que ahora se están separando los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Eso parece, ¿no? En determinadas sociedades hay más ricos y que los ricos son más ricos y que, desgraciadamente, hay más pobres y que los pobres son más pobres. O que había unas ciertas clases medias que están pasando a tener menos recursos y, por lo tanto, que están pasando a engrosar esta categoría que, socialmente, y de una forma muy simplista, también decimos, de las clases más pobres. Esto puede estar asociado en algunos países a las mafias, a los tráficos de armas, a la prostitución, al blanqueo de dinero, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto yo creo que entendemos genéricamente en la mayoría de países que es una forma no ética de enriquecerse. Hay otras formas, sin necesidad de llegar al tráfico de armas o al tráfico de drogas, como puede ser la corrupción. Y, hoy en día, en nuestro país, desgraciadamente, parece ser que una buena forma de enriquecerse, al menos en el pasado y en el presente, parece que nadie haga nada para pararlo, es vía la corrupción. Está tan extendida que parece como hasta algo normal, ¿no? Parece el hecho de que estamos también, a la vez, tan acostumbrados a ver que cada día muere gente, que hay asesinatos en otros países, o hay estas guerras, ¿no?, que algunas las conocemos, pero muchas otras no nos llegan a nuestros oídos. Lo mismo pasa con la corrupción, que parece que esté tan extendida, que lo tomamos como algo normal, en vez de levantarnos un poco más, ¿cómo lo ve? Bueno, yo veo que esto está llegando a un límite. Yo creo que la sociedad, nuestra sociedad, se ha sorprendido al ver el grado de corrupción que estaba y que quizás nadie quería ver y todos aceptábamos o pensábamos que quizás estaba, pero que estaba oculto, debajo de la alfombra, que girábamos la cabeza hacia otro lado. Evidentemente, cuando todo va bien, pues quizás girar la cabeza hacia otro lado no es la actitud correcta, pero... El hecho de que gires la espalda a un problema no quiere decir que deje de existir, ¿no? Que deje de existir. Cuando la situación es económicamente y socialmente mucho más tensa, esto coge mucho más virulencia. Es una lástima que una sociedad que podría vanagloriarse de ser una sociedad mucho más limpia desde este punto de vista, no solo no lo sea, sino que descubrimos cada vez más personas que no son más próximas, a veces personas que incluso conocemos, etc., que han tenido comportamientos absolutamente dudosos y que, por otro lado, quizás el problema todavía más profundo es ver que estos comportamientos no se cortan de raíz o no se castigan con la rapidez y la contundencia que deberían castigarse. Muy bien. Vamos a relacionar todo esto, que hemos hablado de la palabra corrupción, al título de la conferencia del día 23, valores y responsabilidad dentro de la empresa. O sea, fijémonos en la palabra corrupción, la palabra corrupción es una palabra, pero comienza en uno mismo. O sea, si yo no llevo corrupción dentro, es imposible que la eche hacia afuera, ¿no? Entonces, digamos que podría ser la semilla que podría emerger y que nosotros también tenemos la responsabilidad si la queremos mantener o no, ¿no? Pero en la empresa, ¿crees que existe corrupción? Y a la vez, ¿qué valores, que esto lo hablaremos el día 23, supongo que nos lo vas a comentar, ¿qué valores podríamos tener dentro de la empresa para que se vada y que también seamos una empresa ejemplo, en vez de una empresa corrupta, donde no solo nos interese el beneficio, sino también el bienestar de las personas? Seguramente la contestación debería ser mucho más compleja, pero yo creo que si... Tenemos el día 23 para eso. Sí, yo creo que si en una empresa pensamos en nuestros clientes, en nuestros accionistas o en el personal que trabaja en la empresa, por lo tanto pensamos en esto que genéricamente llamamos los stakeholders y pensamos que si todos aquellos que tienen algún tipo de influencia o tienen algo que decir sobre el funcionamiento de la empresa, llega un momento que con el funcionamiento de esta empresa todos salen ganando, esta empresa es parte de un tejido social en donde las empresas son absolutamente imprescindibles. Si para maximizar el beneficio, porque la empresa necesita generar beneficio, necesita tener una rentabilidad económica, pero si para maximizar esta rentabilidad económica nosotros tenemos que pasar por encima de los intereses de alguno de estos grupos de interés, seguramente estamos volviendo hacia atrás desde el punto de vista de la rentabilidad social que en definitiva es el beneficio que obtienen agregado y acumulado todos estos stakeholders. Una empresa que funcione muy bien, que tenga un gran beneficio económico, que pague muy bien a sus empleados, que sus accionistas estén muy contentos porque tienen un dividendo a final de año, que sus clientes estén contentos con sus productos y un día descubrimos que esta empresa resulta que sus productos o una parte de sus productos los está haciendo gracias a la explotación infantil en un país del tercer mundo, su rentabilidad económica seguirá siendo la misma, o quizás ha llegado a ser la que es precisamente por esto, pero su rentabilidad social ciertamente disminuirá y en el momento en que esto sea obvio y esto sea evidente y sea conocido, disminuirá su rentabilidad social, pero es que automáticamente habrá parte de sus clientes que no querrán comprar sus productos. Es un precio, ¿no? Que pagarán y seguramente les hará replantearse que quizás es mejor obtener un beneficio económico algo inferior, pero mantener la fidelidad de sus clientes porque sus clientes saben que entre sus proveedores, todos los proveedores cumplen o están retribuidos con unos estándares. Y el respeto también a las personas y a la sociedad que todos formamos parte. Por lo tanto yo creo que hay que llegar a una situación de estabilidad, o sea, las empresas no son ONGs, las empresas son unas entidades económicas que utilizan recursos, partes de ellos son recursos económicos, otros son personas, etc., para hacer unos bienes y servicios que tienen que vender en un mercado, por lo tanto que estos bienes y servicios alguien los tiene que estar dispuesto a comprarlos y además a pagar un determinado precio por ellos. Y también la empresa que tenga un sentido, ¿no? Efectivamente, esto tiene que equilibrarse. Si haces algo que nadie quiere comprar, al final no tiene ningún sentido. Si haces algo e intentas venderlo a un precio que nadie lo puede pagar, tampoco no tiene ningún sentido. Pero para hacerlo a un precio que sí hay gente que está dispuesta a comprar aquel producto o servicio, no puedes hacerlo utilizando, por ejemplo, unas materias primas que has robado. Aquí ya comenzaría un comportamiento no ético en donde una de las partes de esto puede ser la corrupción. Yo soy una empresa de obra pública, y lo digo por poner un ejemplo, no porque tenga nada en contra de las empresas constructoras en particular. Pero para obtener más contrato de obra pública, como el cliente básico de la obra pública son las administraciones, yo no solamente les ofrezco la mejor obra pública en los mejores plazos, con las mejores condiciones, sino que además me preocupo por el camino que quien tiene que decidir en la administración pública sobre la otorgación o no de aquella obra sea alguien a quien yo, por otro lado, intento beneficiar de manera directa o de manera indirecta. Por lo tanto, ahí aparece una corrupción ligada a, por ejemplo, la adjudicación de obra pública. Pero esto empieza en una escala muy pequeña, no solo en la ambición, en la obsesión de ganar dinero, sino que esto empieza por el comportamiento de los individuos. Si un alcalde, y hay el ejemplo famoso del antiguo y desgraciadamente desaparecido alcalde de Sabadell, Tony Farrés, si un alcalde la primera vez que alguien le trae un sobre con dinero o proponiéndole esto, no solo no lo acepta, sino que su siguiente paso es denunciarlo, con esta persona, en este consistorio, la corrupción se ha acabado. Pero claro, ahí está el segundo de tirar por un camino o de tirar por el otro. Y la actuación personal de un individuo. La persona que se salta la cola en el cine está siguiendo un comportamiento no ético a una escala, que es una escala pequeña, por la cual protestarán los otros de la cola. Pero podría ser una pequeña semillita, ¿no? Pero podría ser una semilla. Yo digo, y me parece que es un buen ejemplo, todo aquello que nosotros no les podamos explicar a nuestros hijos, o en mi caso a nuestros nietos, es que no está bien hecho. Tenemos que tener la conciencia tranquila de que todo lo que hacemos es una cosa que podemos explicar a los demás, pero en particular a aquellos más próximos. Sin sentirte avergonzado por ello. Sin sentirte avergonzado. Es que si te sientes avergonzado ya no lo explicarás. Por eso yo discrepo en alguna de estas cosas que ahora está de moda, como es el tema de los escraches, ¿no? Quiero decir, estas personas que se quejan de que les hacen el escrache en su casa, ¿pueden explicar claramente con la conciencia tranquila a sus hijos, que lógicamente defienden y protegen, lo cual me parece que es lo que hay que hacer, lógicamente? ¿Pueden explicarles cuáles han sido sus decisiones políticas en una ley, por ejemplo, contra los desahucios? ¿Se lo pueden explicar claramente? ¿Y las repercusiones que esto tiene en la gente que después son desahuciados? Esta es la pregunta. Porque si ellos no se lo explican, se encontrarán gente en la puerta de su casa que se lo explicará. Bueno, yo no sé vosotros, pero yo no puedo esperar ya al 23 de mayo, a las 7 de la tarde, en esta conferencia de valores y responsabilidad en la empresa. Yo estaría hablando media hora más, ahora yo creo que vamos a tomarnos un café, ¿vale? Y continuamos esta charla. El día 23. El día 23, por supuesto. Estáis todos invitados, charla abierta al público hasta que se acaben las plazas, aquí, en esta misma aula, en el aula 43 de ADA, en la Schneider. Y aquí os esperamos para hablar de ética, responsabilidad, corrupción y la opción de poder elegir desde dentro qué camino hacer. Muchas gracias, os esperamos. Buenos días.